¡Mamá! ¡Papá! ¡Nos hemos dormido! ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Vamos a perder el avión. Estamos todos, once incluyéndome. Cinco chicos, seis chicas, cuatro padres y el señor Don Gato. ¿Llegamos tarde? No, llegan a tiempo. Bienvenidos al vuelo 1-2-7-5 a París, Francia. Tengo terrible presentimiento. ¿Qué caso atacamos primero? ¿Qué? Que se nos ha olvidado algo. ¡Arriba las palancas! Dice eso porque nos fuimos a toda prisa. ¿Dejamos las luces en automático? ¿Cerraste bien? Sí. ¿Cerraste el garaje? Eso es. Se me olvidó cerrar el garaje, eso es. No, no es eso. ¿Qué más se nos ha podido olvidar? ¡Kevin! Solo en casa. Esta es mi casa. Y tengo que defenderla. ¡Cuidado! Con Macaul y Colby. Bien, imbéciles. Venid a por mí. Joe Pesci. Daniel Stern. Alguien conteste. Catherine O'Hara. ¡Conteste! John Heard. No me oyes. Y John Candy. Tengo la sensación de que no olvidarán estas novedades. Solo en casa. Una película de John Hughes. Dirigida por Chris Columbus. Pues rendid colorista. ¿Unguérgicos por Ernest? Aunque eres más. ¿Y quién no importa? ¡Sleyist. ¿Unguérgicos por Ernest? ¡Sleyist.